Todo está ante mí, escena de nubes, caminos que suben hacia la montaña. Todo está ante mí, escena de nubes, caminos que suben hacia la montaña. Y aparece el sol, pidiéndole al viento, que abandese las nubes y me regale el cielo. Así imagino, el rostro de Dios, de broma del vino, te ofrezco mi amor. Así imagino, mis manos en voz, tallando un destino, formando el dolor. Tallando un destino, de piedra y colores, la pacha y sus hijos, comunión de flores. Tallando un destino, de piedra y colores. Ah, bueno, largar la voz y toco en este entonces. ¿Y en la primera también? También. Bola. Todo está ante mí, silencio profundo, abismo del mundo, cerro sentinela. ¿Y en la primera también? Así imagino el rostro de Dios, derrapando el vino, te ofrezco mi amor. Así imagino mis magos en voz, tallando un destino, forjando el dolor, tallando un destino. De piedra y colores, la falla en sus hijos, comunión de flores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!